algo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, amiga. Aprende a no postergar tus objetivos. Almita, por favor. Carlita, yo se los decía hace rato que de verdad hay muchísima gente que somos y son considerados los hombres y las mujeres del mañana, pero eso no acredita que sea algo bueno para nuestro futuro. Hay incluso un síndrome de aquellas personas quienes realmente dejan todo, absolutamente todo para mañana y ese mañana nunca llega. ¿Cómo aprender a no postergar nuestros objetivos? Nuestra querida y muy guapa, Fraga, o sea, nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, muñeca? Muy bien, gracias, Alma. Y hablando de un tema que es muy interesante, en verdad es, es fundamental que todos sepamos que dejar las cosas para mañana no está muy bien hecho, ¿no? Porque sí vamos a tener consecuencias significativas en todas las áreas de nuestra vida. Y que además existe un síndrome o una, un padecimiento, y yo lo llamaría casi una enfermedad, que avala que existe esto comprobado y que de verdad afecta. De verdad afecta. Este síndrome en psicología no es conocido como un trastorno, sin embargo, sí es una conducta que se puede volver crónica y se le llama síndrome del proclestinador. Ser proclestinador significa que dejas todo al final, todo lo dejas como a última hora y te vuelve hasta una adicción, dejar todo al final. ¿Y qué pasa con estas personas que no pueden controlar esta, se le puede decir, esta actitud de ser para mañana, de decir, es que mañana voy a tener más tiempo para hacerlo, o mañana me va a quedar mejor porque voy a tener más creatividad o más ganas. Y empezar a hacer este tipo de conductas que se nos pueden volver crónicas, sí se vuelve un síndrome, que es el de proclestinar. Guau, ¿de qué manera puedes tú determinar que ya es un síndrome como tal? Conozco yo a muchos hombres y muchas mujeres, incluso uno mismo dice, mejor para mañana, la dieta mejor mañana, empiezo mañana, ese tipo de cosas que hacemos muy ordinarias, pero quien ya es crónico, ¿cómo lo, cómo comienzas o cómo lo determinas, lo identificas? Si lo puedes identificar, como todo trastorno o como se le puede decir cualquier síndrome, a veces uno no somos conscientes, sí tenemos que empezarlo a ser consciente porque otras personas de nuestro alrededor no, te lo dicen. Oye, ya estás teniendo dificultades o ya estás teniendo síntomas en donde pues ya no es normal hacerlo, ¿no? Ahorita el término que existe, que son los ninis, por ejemplo, ¿no? Que son adolescentes o son personas adultas que no trabajan ni estudian y no hacen absolutamente nada. Entonces aquí tú lo puedes identificar cuando ya empiezas a tener problemas o empiezas a tener situaciones en donde tu vida ya tanto financiera como de salud estás teniendo problemas. En la cuestión, por ejemplo, de salud, puedes empezar a tener gastritis, colitis, porque todo el estrés se te acumula y todo lo dejas para el final. Entonces, tú lo puedes identificar cuando ya estás como teniendo como estos síntomas de oye, ya no es normal esto, ¿no? Ya me están llamando la atención en el trabajo, ya estoy teniendo problemas con mi familia, con mis padres. Esto ya no es normal y hay que empezar a hacer conciencia para identificarlo, para hacerte como cargo de eso y también solucionarlo porque si hay solución, por medio de un plan de acción, como una vez ya lo platicábamos, ¿no? Los planes de acciones te ayudan a tomar las riendas de tu vida y empezarlo a hacer poco a poco, este, se le podría decir como empezar a lograr tus metas día con día. ¿Sabes que yo me imagino que esto puede existir, ese síndrome se puede detectar desde temprana edad, desde pequeños. Lejos de castigar o de juzgar sería más bien ayudar, ¿no? ¿Por qué mi hijo no hace la tarea? ¿Por qué ni siquiera se cambia? ¿Por qué no se hace pendiente de sus cosas? Eso puede ser parte del síndrome. Exactamente, desde pequeño lo puedes identificar, cuando también tú ves que las personas o tu hijo deja todo al final y que le tienes que estar diciendo, oye, tienes que hacer la tarea o te tienes que cambiar o tienes, sí es importante aquí que los papás estén muy al pendiente de esto y como dices, Almita, no nada más regañarlos o llamarles la atención, platicar qué está sucediendo, porque falta de motivación y que también puede ser aquí por la desidia, Almita. La desidia, pues si tú te dejas controlar y dominar por la desidia, la desidia es cuando nos, nos, como se nos dificulta tomar decisiones en nuestra vida y decimos, ay no, yo creo que mejor mañana o mejor en un mes. Esta desidia nos puede empezar a inundar, inundar hasta que hace que nos paralicemos y que no hagamos absolutamente nada y el trabajo se nos va a ir acumulando día con día, eso es como lo malo, ¿no? Que ni siquiera vas a solucionar nada, se te va a acumular y vas a tener más problemas también en tu trabajo, en tu casa, en todas las áreas. Eso es muy cierto, hay gente que nos encanta a lo mejor a veces trabajar bajo presión o a la mera hora, eso no está tan padre. Claro. Ahora, existe una solución, ¿cómo puedo yo comenzar a tomar la rienda sobre la decisión de hacer los objetivos o alcanzarlos el día de hoy? Tienes que empezar a hacerlo consciente, hacer conciencia es bien importante, qué es lo que me está sucediendo en mi trabajo, en mi escuela, por lo cual ya tengo que empezar a ponerme en acción, aquí no cuenta nada nada más la reflexión en la vida, ¿no? La acción, empezar a tomar acciones, es quitarte tus miedos, porque muchas veces por no hacer algo, es o excesiva confianza que te tienes, que piensas que todo va a salir bien y aunque no lo hagas o no lo planes bien, dices, no, pero yo como soy tan bueno, tan buena, me va a salir bien, y por ahí no va, ¿no? Porque por eso luego pueden suceder varios imprevistos, lo cual pues tú no estás preparada para eso. Entonces, si tienes que empezar a tomar esta conciencia, empezar a prepararte, cuando por ejemplo, chavos o chavas que tengan algún trabajo o algún examen, empieces a preparar desde antes, ¿no? Lo dejan todo hasta el final, cuando ya se viene el estrés, cuando ya se vienen problemas o consecuencias más graves. Los exámenes, ¿cómo me acuerdo? Es que los exámenes, las tareas, mucho lo haces en la escuela, yo creo que es un momento bien para descubrir. Bueno, ya lo identifiqué, creo que ya le voy a echar muchas ganas. ¿De qué manera puedo ir cumpliendo objetivos diarios, por ejemplo, o cómo le puedo hacer? Estableciéndote metas de, se le puede decir de pequeño plazo, corto plazo, a largo plazo. Es decir, ¿cuáles son mis prioridades el día de hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer el día de hoy en el aquí y en el ahora? Muchas personas o las personas que son postergadoras tienen una gran fuerza de voluntad para hacer las cosas en el futuro, pero tienen la mínima voluntad para hacer las cosas en el presente. Entonces, por eso es importante enfocarnos en el hoy, ¿qué sí tengo hoy y qué es lo que puedo hacer hoy? Aunque sea mínimo, pero que sea mínimo, me ayuda a poder completar mis metas. Ok, Almita, y nos vamos a la reflexión poderosa del día y habla sobre el futuro, ¿no? Para no dejar las cosas en el mañana. Tu futuro lo determina lo que haces hoy, no mañana. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso es importante, Almita. Tan sencillo que se escucha tantas veces que lo hemos escuchado, pero no lo aplicamos. Aquí es empezarlo a aplicar. Si tú quieres cambiar, dicen que para obtener resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, pónganse las pilas de acción. Tengo que tener acción en mi vida para poder modificar aquello que me hace falta en mi vida, que me haga sentir mejor, Almita. Entonces, aquí la palabra acción es la más importante. Acción te lleva al movimiento, te lleva a lograr tus objetivos, a alcanzarlos. ¿Sabes que yo creo que las mujeres nos pega muchísimo la cuestión de las dietas y la cuestión del aspecto físico y del arreglo personal, ¿no? Hoy puede ser un muy buen momento para comenzar la acción en cuanto a la dieta. A lo mejor, bueno, pues una dieta de un mes, dos meses previamente establecida por nutriólogo, está bien, pero el arreglo del día de hoy me voy a levantar y me voy a peinar diferente. Claro. Hoy decido ir a cortarme el cabello, pintármelo, lo que ustedes quieran. Hoy me voy a comenzar a vestir diferente, tal vez, ¿no? Hacer un cambio, aunque sean mínimos, pero esos mínimos cambios van a ser, pues, grandes resultados. Vas a obtener grandes resultados con mínimos cambios. Qué padre. Ojalá y esto también involucre y contagia a la gente que vive a nuestro alrededor, como lo comentábamos, a sus hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. A nuestros padres también. A temprana o a alta edad, nosotros podemos iniciar el cambio. Claro, inculcárselo siempre a nuestros hijos. Yo creo que es súper importante. Miguel Flaga, pues, muchas. Gracias, muchas gracias, Alma. No se olviden consultar Facebook, SEM, Entrenamiento Emocional, ahí estamos. Muchas gracias por sus comentarios tan positivos y nos estamos viendo. ¿Algún correo electrónico donde podamos ser integrados con nuestras dudas? Claro, ostos.sem arroba gmail.com. Y de nueva cuenta, les recuerdo el número telefónico, los números telefónicos para la gente que está aquí en la Ciudad de México es cincuenta y seis ochenta y cuatro sesenta y uno diez cincuenta y seis ochenta y cuatro sesenta y uno cincuenta y nueve o bien a la gente que vive en el interior de la república es cero uno ocho siete ocho tres ocho veinticuatro cincuenta y de igual manera ponemos a su disposición el Twitter y el Facebook para que nuestra querida Flaga Osos, bueno, pues, de respuesta a todas nuestras inquietudes. Muchas gracias. Vámonos rapidísimo. Gracias. Del otro lado de la casa. Vámonos para allá en México.